Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio Sucedió en el bachillerato 44 de Gobernador Roca, podía haber pasado en cualquier otro lugar me parece Un chico de 14 años fue sorprendido con medio kilo de marihuana vendiendo, creo que en el recreo, a sus compañeros Mariela Aguirre es subsecretaria de elecciones, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Y ha venido también un papá, digamos, un papá que vino a poner la cara porque en realidad tuvo un hijo con problemas parecidos aquí en Posada Así que gracias, Roberto Fernández, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Bienvenido A ver, no sé cómo está la situación ahora, pero creo que la primera reacción de la directora de esta Escuela de Roca Fue darle el pase o expulsar a este alumno de 14 años, fue así, ¿no? Sí, tengo entendido que fue así Lo que pasa es que es lógico entender que esto genera mucho miedo, mucha impotencia y también empiezan a aparecer muchas presiones de los padres y de los medios Entonces, por ahí la primera medida es justamente expulsarlo Pero justamente lo que se debe hacer es preservarle al menor, ¿no? Y tenemos que separar dos cosas Acá hay un tema delictivo porque estamos hablando de tenencia, estamos hablando justamente de venta Donde sí o sí tiene que intervenir la federal o la gendarmería como lo hizo Y el otro tema es un tema netamente nuestro de salud pública En cuanto a justamente ver después qué va a pasar con este menor De cuidarlo, de involucrarlo a la familia también, de qué va a pasar Hacerle también un seguimiento La verdad que ha explotado Facebook, nuestra fanpage Es impresionante la cantidad de mensajes Le pido que lean, yo no puedo leer todos, porque son muchos Seleccioné dos o tres Rosa, por ejemplo, Rosa dice Para mí hay que expulsarlo de la escuela y darle atención Y después Alicia, Richard Leor le contesta Y dice, el niño es una víctima y expulsarlo sería victimizarlo aún más Y el problema se tira afuera y no se soluciona Ahora, yo digo, yo también entiendo al padre Yo tengo mi hijo ahí Y un compañero, no solamente fuma, que encima vende droga Yo no sé si quiero que ese chico siga yendo al mismo colegio donde va mi hijo Digo, o sea, me parece que mucha gente debe pensar así Y es lógico que piensen también Bueno, en primer lugar, vuelvo a decir lo mismo Hay todo un cambio de paradigma con respecto también al tema de las adicciones Y yo celebro que más allá de que pasan estas cosas Que realmente no dejan de ser preocupantes Y tristes también a la vez Tanto a nivel de gobierno provincial como a nivel nacional Y también a nivel de todo el mundo Está cambiando el paradigma de todo lo que tenga que ver con las políticas de antidroga De hecho, esto pasó ahora en Nueva York, en la ONU ¿Pero por qué? Porque justamente la visión que se tenía de aquel que consumía O un problema de adicción era más bien punitivo Como algo delictivo Y justamente Y que este es uno de los grandes problemas que tenemos Que también tiene que ver con la educación y con la tolerancia y la permisividad O mejor dicho, la resistencia de muchos de enfrentar este tema Tiene que ver más bien con un tema de salud Es un problema de enfermedad Justamente antes de ingresar Estábamos hablando acá Con el papá también Que tuvo su experiencia De que nuestro objetivo sería que en algún momento podamos hablar De las adicciones como un problema de la hipertensión Como un problema de, no sé Como la diabetes La diabetes, exactamente Siempre digo lo mismo Pero... Porque no deja de ser un problema, digamos, de salud Es una enfermedad Roberto, cuando su hijo tuvo este problema acá en Posadas ¿Lo expulsaron también del colegio? ¿Lo echaron? ¿Lo hicieron a un lado? No, no, no Porque creería yo que los directivos no se enteraron de eso Ah, no se enteraron directamente Eso fue una cosa medio así Ajá ¿Y su hijo se recuperó, digamos? Se recuperó, sí ¿Dónde se recuperó? ¿En el manantial? ¿Dónde fue? En el manantial, sí, sí ¿Cuánto tiempo? ¿Qué edad tenía cuando comenzó con...? Y... Creo que tenía algo de 14 años Ajá ¿Y ahora tiene? Y ahora tiene 17 Ajá ¿Y sigue yendo al colegio? Sigue yendo al colegio, sí Ya cambió mucho Inclusive Adelantó y pasó de curso Pero qué problema para los padres, digo, ¿no? Sí, es un problema Sí, es un problema Es un problema Es un problema que Le digo No sé si a todo le pasará Pero Uno se siente desesperado Y no sabe A quién recurrir A quién Tocar la puerta Porque Mariela, y a propósito de lo que él dice Los docentes Los directivos ¿Saben dónde? Justamente, Gustavo Nosotros a principio de año Lamentablemente no se pudo todavía Plasmarlo Va a quedar Para el segundo semestre Se firmó un convenio Donde se elaboró una guía Que lo hicimos Digamos Una mesa intersectorial Como una guía de orientación Es una guía de orientación Áulica Para aquel docente O aquel directivo Que sepa cómo conducirse O orientarse Frente a situaciones De consumo De venta O de que presuma Que está bajo los efectos De la sustancia Porque si hay Otra de las cosas Que en esa guía Remarca mucho Es del no diagnosticar O no rotularle Que es un adicto Porque un adicto es una patología Claro, pero pregunto Mariela Pregunto ¿Está bien o mal Llamar a la policía? Como hizo esta directora Que llamó Creo que a la policía Hay una realidad Por ejemplo Si pasa acá En la ciudad de Posada Nosotros tenemos Dirección de toxicomanía No en todos lados Del interior Tiene la presencia Dirección de toxicomanía Como para intervenir En aquellas localidades Terminan llamando a la policía Cuando hay Digamos El caso de la droga In situ O una tenencia Sí Pero ¿Qué hay que hacer? Preservarlo Y tratar en lo posible Que la escuela Tampoco no se entere De ese hecho De preservarlo De buscar un testigo Porque Más allá De la intervención Que va a generar Por supuesto Ruido Pero en lo posible No exponerlo Porque estamos hablando De un menor Y que si hace Lo que hace Y no deja de ser Un delito Y por supuesto Que hay que actuar También está en riesgo Un montón de cosas Y es también En consecuencia De un montón De otros problemas Llámese Familiares Sociales Porque acá Acá es otra cosa Gustavo Acá nos convoca A todo Porque si nosotros Decimos que es un concepto Donde es responsabilidad De todo Entonces acá nos interpela Que acá fallaron Todos nuestros dispositivos Los dispositivos Digamos Que Tanto de salud Con la atención primaria Tanto de la familia Tanto de la sociedad La comunidad educativa Mariela Y en este caso Digamos Para sintetizar El caso de este chico Que puede ser otro Pero es este Digamos Tiene 14 años Va a un colegio de Roca ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que seguir yendo A este mismo establecimiento? O sea Lo ideal sería que sí Lo ideal sería que sí Justamente Porque en realidad Estamos Más allá del problema Por eso separo El tema delictivo Y el tema Digamos De la vulnerabilidad De él Si lo expulsamos Lo que estamos haciendo En realidad Es estigmatizarlo Condenarlo de nuevo Y acá hay que separar Que él tuvo un problema De Sí, sí Yo lo primero que pensé Bueno A este chico Lo expulsan Lo echan Se sacan el problema De encima ¿A dónde va este chico? ¿A dónde va? ¿Qué otra escuela Lo va a aceptar? Digo Después del escándalo Lo que sí Que bueno Que Lo que correspondería Una intervención Donde también Se le pueda asistir Que se le pueda hacer Un seguimiento Y se lo pueda ayudar Para de alguna manera Readaptarse Y puede llevar Otro tipo de vida Pero esto de expulsarlo También habla De una falta de preparación Nuestra Y hablo en general Y también Nos involucro También desde el lado De salud Nuestra De una preparación De una tolerancia Y de conocimiento De cómo Tenemos que manejarnos Y también De la ciudadanía Porque hay muchísima Desinformación Con respecto A la adicción Justamente Porque lo primero Que cuando hay problemas De droga Se trata Se Perdón Se Se niega Se niega Entonces No se habla Es más Por eso ¿A usted le pasó eso? De primero En el legal Si no No puede ser No puede ser O lo aceptó Rápidamente Bueno No Yo No conocía Él Claro Después El chico Fue cambiando Cambiando Las conductas Las conductas Sí Entonces De ahí Bueno Pregunté Pregunté Hasta que me dieron Que pasara Por Por el centro Por Manantial Está bien Y bueno Fuimos ahí Tuvimos Reuniones Familiares Y ahí se dio cuenta Que había mucha gente Con el mismo problema Sí No, no Sí Cuando llegué Ahí me enteré Y que Había un montón de gente Había un montón de gente Con el mismo problema Acá dicen Es docente Margarita es docente Se comunicó Al programa Y dice que los docentes Para poder Contener a los alumnos Dicen Necesitamos El compromiso De padres O tutores Totalmente Porque si no Porque si estamos diciendo Que es una responsabilidad De todos Por supuesto Que también Este menor Tiene una familia Una familia Que de alguna manera Se tiene que comprometer Y acá vuelvo a decir Algo que también Es un mensaje Para la sociedad Cuando nosotros Convocamos Ya sea a padres A profesionales A quienes Para poder Capacitar Hablar de la problemática Y sinceramente Estamos solos Porque realmente Es algo que Tampoco no le interesa No quieren asistir Y eso Demuestra también Una falla De nuestro sistema Y si me permitiste Cuento algo Que grafica Esto Cuando pasó Lo de Buenos Aires Que fue realmente Una tragedia Por todas las muertes Generamos un espacio Exactamente En Buenos Aires Bueno Generamos acá Un tutorial Para padres ¿No? Hicimos muchísima prensa Colaboraron Todos ustedes De los medios Y sinceramente ¿Sabes cuántos papás Pudieron venir? No Vinieron Doce 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 papás Y de los cuales No eran periodistas Después de De esto que movilizó Entonces eso habla también De la La conciencia adormecida Nuestra A la hora de tratar Estos temas Y es muy fácil Decir mi hijo no Que seguramente es cierto Digo No solamente la madre Nos hacemos A ver Yo no desacredito Esto que pasó Bajo ningún aspecto Pero acá el problema También es el alcohol Y muchas familias Y padres Que dejan que sus hijos Consuman Y eso no les genera ruido Gracias a ambos Por haber venido Gracias Me alegro que su hijo Esté bien ahora Gracias Vamos a un corte Y vamos a Hablar y conocer Bien bien a fondo El famoso robot Da Vinci Dale